Me encuentro pensando y no era el motivo por qué te marchaste sin decirme nada Yo a ti si te amaba mientras tu jugabas, algo te notaba que no me gustaba en esa mirada Yo si te creía cuando me decías que tu me querías y puras mentiras ¿Cómo no creerle que esa cara bonita con esa sanduza que hasta las mentiras te salían bonitas? ¿Por qué terminamos? Y éramos la envidia de muchas parejas que no funcionaron Te desesperaste, tal vez te marchaste por mis buenos tratos No puedes negar que mis tratos fueron de un hombre galante ¿Por qué te marchaste? Me encuentro pensando y no era el motivo por qué te marchaste sin decirme nada Yo a ti si te amaba mientras tu jugabas, algo te notaba que no me gustaba en esa mirada Yo si te creía cuando me decías que tu me querías y puras mentiras ¿Cómo no creerle que esa cara bonita con esa sanduza que hasta las mentiras te salían bonitas? ¿Por qué terminamos? Y éramos la envidia de muchas parejas que no funcionaron Te desesperaste, tal vez te canta